¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por invitarme, Alberto. ¿Cuáles son las causas que motivan esta inflación que estamos viviendo en la parte de alimentos este año? Mira, principalmente pues es todo el tema de oferta y demanda que tiene que ver que traemos una inflación que importamos de fuera, principalmente de materias primas, principalmente en los temas de los granos, por el tema de la gran demanda de China, por el otro tema de la sequía que tuvimos en Brasil y Argentina. Y luego nos vino la guerra de Rusia y Ucrania que vino a incrementar históricamente los precios de los granos básicos que tienen que ver con los costos de las materias primas, principalmente del sector pecuario, pero también en el caso de nuestra tortilla, nuestros aceites y nuestros panes. Y eso lo hemos importado. Ahorita ya vemos una pequeña caída, pero lamentablemente el fin de semana otra vez Rusia y Ucrania están parando las exportaciones de los granos de Ucrania derivado algunos ataques. Y eso al día de hoy ya está aumentando 5 y 10% los precios del maíz y del trigo. El otro factor que tenemos en México son los productos de frutas y hortalizas, que son estacionales y son de temporada, donde vemos incrementos importantes, además de que México se ha vuelto un gran exportador a Estados Unidos de frutas y hortalizas. También todos los efectos de la logística, que hemos visto los impactos de los costos del transporte, los pagos de piso. Y el otro aspecto fue los grandes apoyos que dio el gobierno de Estados Unidos a su población y en Europa, que levantó la demanda artificialmente y eso está causando esta inflación. Y que México se está viendo afectada y vemos que la inflación ha sido de las más altas de los últimos 23 años. En lo que hace a la guerra, por ejemplo, con Ucrania, ¿qué granos son los que se han disparado y los que se han, digamos, se han afectado sus cadenas en función de la importancia de Ucrania, Juan Carlos? Mira, principalmente en el trigo, porque Rusia es el principal exportador, el tercer productor, en el caso de Ucrania es el sexto productor y el cuarto exportador. Y ellos representan más del 30% del volumen que se exporta a nivel mundial. Y eso derivó que el precio del trigo tuviera un aumento desde que empezó la pandemia ahora del 100% y en lo que va del año del 15-20%. Pero ahorita con este problema de no salida de granos de Ucrania, solamente en la noche, porque hay un mercado nocturno, se incrementó 16 dólares el trigo. En el caso del maíz, Ucrania es el cuarto productor, quinto productor del mundo, pero es un gran exportador, el cuarto a nivel mundial. Y ahorita, aún con guerra, van a producir los ucranianos. Entonces juegan un papel estratégico que ahorita con esto que se está creando de alta volatilidad por las amenazas que existen, la verdad, trae el mercado muy volátil. Y hemos visto en el mes de abril de este año el segundo precio más alto de maíz desde el año 2011-2012. ¡Qué barbaridad! Y bueno, bien lo decías, eso le pega al sector pecuario, porque no solo nosotros, los seres humanos, consumimos maíz a través de la tortilla y otros productos, sino que también los animales, o sea, para la parte pecuaria, es el alimento de muchos de ellos, ¿verdad? Sí, en México el sector pecuario ya es más importante en consumo que el sector de consumo humano de la tortilla. Actualmente en México consumimos en el sector pecuario 25 millones de toneladas contra 13 millones de toneladas de consumo humano. Pero como tú dices, Alberto, también en la tortilla hemos visto un incremento importante derivado a que el precio del maíz, que hace año y medio costaba 4 mil 500 pesos, hoy anda en 8 mil, 8 mil 500 pesos la tonelada. Y eso ha hecho que el precio de la tortilla haya tenido un incremento históricamente. Igual lo vemos en todo el tema que tú señalas, pecuario, con incrementos importantes en el pollo, en el huevo, en la carne de res y cerdo, que está impactando lo que es la canasta básica de los mexicanos. Juan Carlos, hemos visto, bueno, ya nos resignamos lamentablemente cuando vemos los pronósticos a que la inflación no va a bajar de 8 este año, ¿no? ¿Los alimentos en qué nivel están? ¿Qué tanta presión hay? Por ejemplo, la canasta básica, ¿en qué nivel está? Mira, de acuerdo al Inegi del primero de octubre de este año, vemos que la canasta básica se incrementó principalmente en lo que es los básicos que tienen que ver con el campo en un 13.8%. En el caso de mercancías que están en el subyacente, vemos que se incrementó un 10%, que es preocupante porque está por arriba de la inflación. Y el no subyacente, donde está el sector pecuario, frutas y hortalizas, se incrementó 14.6%, 15% y eso sigue impactando la canasta básica de todas las familias mexicanas. Ahora, hablabas tú del componente externo, ¿pero todo es externo o también hay componentes internos de nuestra idiosincrasia? Hay también factores internos, porque también en el caso del maíz blanco, que somos autosuficientes, somos el principal productor del mundo, somos autosuficientes para la tortilla, vemos que el incremento del precio, como tenemos dos cosechas, ahorita la cosecha en el caso de Sinaloa, que empezó en el mes de mayo con el precio del maíz en 7.100 pesos la tonelada, ahorita está en 8.200 pesos, que traído a la Ciudad de México, ahorita el maíz anda en la Ciudad de México para la industria molinera en 9.200, 9.300 pesos la tonelada, que ha hecho que la tortilla de 17 pesos que teníamos hace un año, ahorita ya damos sobre 21 pesos el kilo. Claro, dentro del acuerdo del gobierno se ha establecido el precio de la tortilla en el autoservicio, nada más que el autoservicio es un producto gancho, representa el 5% de la demanda, y ahí la tortilla vale 13.50 el kilo. Pero eso son las tortillerías, ¿no? Claro, ahí tenemos más de 120.000 tortillerías en el país, y al país le gusta mucho la tortilla en Ixtamal, que representa el 65% de la demanda nacional de maíz. Entonces, la comercialización, entonces, ese es un tema importante, que ahí habría que atacar. Recuerdo, este es un tema de hace 40 años, ¿no, Juan Carlos? He hablado de esto desde hace años, ¿no? Sí, Alberto, mira, nosotros sacamos un estudio de la cadena desde el productor hasta el consumidor, principalmente en frutas y hortalizas, y vemos que en el caso del jitomate, un kilo de jitomate vale 6 pesos el kilo al productor, y al ama de casa le llega en 26%, un 300%. O el caso de la cebolla, que al productor le pagas 12 pesos, llega a la central de abastos vale 18%, a medio mayorío 19%, y al consumidor 52 pesos el kilo. Por eso, como tú señalas, es algo que hemos venido platicando con el gobierno, que debiera analizarse la cadena desde el productor al consumidor, porque se ven algunos márgenes de acaparamiento, de especulación, y a veces de abuso, que debiera ahí atacarse. Y yo creo que lo que ha hecho el gobierno ahorita con el acuerdo del PASIC de hablar con las cadenas de autoservicio es correcto. Ya vemos al caso de Walmart, que platicó el presidente con la presidenta de Walmart, y de una canasta básica de 1039, el fin de semana tú ibas a alguna tienda de este grupo, y ya anda en 1029. Creo que es un trabajo muy importante de consenso que debe hacer el gobierno federal con las cadenas de autoservicio. ¿Cómo ves el tema de los alimentos para el próximo año, para el 2023? Mira, lo que vemos es que afortunadamente ya empezó a llover. Vemos en México que va a venir bien la producción. En el mercado externo vemos una cosecha no grande en Estados Unidos, porque es el mayor productor de granos del mundo, y ahí vemos que aunque tuvieron sequía no viene mal. La otra es que la demanda en China se ha caído por el tema del COVID, y China juega un papel importante. Entonces vemos una estabilidad de los precios, pero precios altos. No vemos precios bajos de aquí a lo que es el próximo año, de la próxima cosecha. En la producción de México de frutas y hortalizas, afortunadamente tenemos un sector de frutas y hortalizas que le ha invertido a la tecnología, que le ha invertido también a la innovación, que cada día estamos produciendo más y exportando más. En el sector pecuario, ha sido sorprendente, Alberto, el sector pecuario en todo lo que es res, cerdo, pollo, huevo, se está incrementando en un 2.5%, lo que hace que haya una mayor oferta. Y en el tema también del maíz, ahí es donde estamos con un problema serio en los granos básicos, donde no vemos que se tengan las políticas adecuadas para aumentar la producción, ya que los programas se han vuelto más asistenciales que productivos. Estos programas de producción para el bienestar, de entrega de fertilizantes, solamente va el pequeño productor, pero que el pequeño productor lo hace mucho para el autoconsumo. Creemos que si hubiera una política integral que apoyara a todos los productores, con apoyos diferenciados, en el tema de financiamiento, seguro, innovación, tecnificación, podríamos lograr también aumentar la producción. Por eso vemos que esos 27 millones que empezó este sexenio, no han aumentado. No han aumentado. Entonces, cuando se señala que va a aumentar la producción para disminuir las importaciones, no vemos las políticas públicas, ni en el presupuesto que viene ahorita del Congreso, viene un apoyo principalmente a fertilizantes, que el solo fertilizante no permite que se aumente la productividad en el campo musical. ¿Cuánto ha aumentado el fertilizante, Juan Carlos, en este año? En este año llevamos más del 76%, un 90%, afortunadamente para los productores han sido buenos precios, que eso ha ayudado a poder aguantar este incremento de los fertilizantes. Finalmente, ¿qué nivel verías para los alimentos en relación a la inflación de este año de alimentos y la inflación del 2023? Mira, Alberto, para decirlo en tiempos corto plazo, vemos que a diciembre viene la cuesta de diciembre por la demanda. Ya en enero vamos a ver una pequeña caída y esperemos que de traer un 14% de inflación en la canasta básica, podamos tener un 11, 12% en el mediano plazo. Y vamos a ver, dependiendo de cómo está la oferta, pero también puede afectar la recesión. Si hay una recesión y una menor demanda, que sería lamentable, y también en México, que nos va a impactar, eso también, a ver una recesión, puede caer el consumo y también puede haber una disminución por exceso de oferta contra la demanda, que eso sería lamentable. Bueno, siempre me da muchísimo gusto platicar con Juan Carlos, porque él sabe todo del sector agropecuario, es un hombre muy bien informado. Muchísimas gracias, Juan Carlos, te agradezco mucho. Gracias, Alberto, por la invitación. Sí, lamentablemente, todavía deberemos de ser pacientes porque la inflación no va a descender aún ni a fin de año y tampoco para 2023. Hay demás factores externos en las cadenas productivas y en el abasto, secuelas de la pandemia que aún no se corrigen del todo. Simplemente la guerra en Ucrania que sigue, bueno, lastimó un país que es un importante granero para el mundo. Aquí también hay enormes deficiencias en las cadenas comerciales y acaparadores que aprovechan para hacer su agosto. Así que, no hay que desesperarse si el dinero no alcanza el mercado, deberá poner gradualmente en su sitio las cosas, aunque ayudaría medidas más eficaces y menos retóricas por parte del gobierno. Lo invito a la próxima semana, aquí ya a la misma hora, para platicar más de nombres, nombres y nombres. Hasta la próxima. ¡Gracias!